¡Ay! ¿A quién le doy estas dos skins? ¡Oh! ¡Esto mola! ¡Esto mola! Fix TSE GO, ¡sí! Te llevas la M4 Cántico de Fuego Y nos queda un último ganador de la noche, familia Son las 11 de la noche, llevo aquí dos horas y pico Ya no sé cuánto llevo